Muy buenas a todos, aquí estamos en The Polis Contra Vangente Esto subimos una demo de canal Me gustó mucho el juego porque tiene mucho potencial Y el caso es que vamos a ser Un controlador de aduanas En el cual, bueno, va a pasar un poquito de todo Desde enfrentarnos a mafia, que nos ataque Que nos asedien, asediamos nosotros Llevemos prisioneros Bueno, 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 va a ser una auténtica locura La cual vamos a disfrutar Let's go Es una ficción literaria El juego se inspira en la realidad Pero cualquier parecido no autorizado Con hechos reales o personas reales Viva, muerta, bla, 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 disclaimer Paso fronterizo de Caricata, caracara, caracara Está en el 81 Sacado claro, ¿no? Recepción, nice ¡Ole! Me ha subido un poquito el volumen Oh, ¿no? ¡Cuidado, Cervo! ¡Uy! Vale ¡Uf! Sensibilidad altísima Es que el vodka pega, ¿eh? Ojito, ¿eh? Se han quedado tirados Que llevamos prisioneros Oigo solo por un casco O cosa mía Ah, ¿no? Bueno, como está a la izquierda Solo escucha a la izquierda, ¿eh? Vale, ¿eh? Venga, pues hemos llegado Nuestro puesto de trabajo Nuestro primer día Gente ¡Ole! Toma, te cierro la puerta Gracias, tronco A ver, tú Comanchu Vale, tengo que ir al de la puerta Directamente Nos colamos, entonces Venga Pues ya está ¿Qué tienes que hacer No vas a entrar en tu puesto de trabajo? ¡Colarte! Venga ¿Vale? Venga Vale The Voice of Akaristan Colaboración al descubierto Vale Nicola Roskibot Comandante de la Guardia de Fronteras En Garakita Fue acusado de colaborar Con una banda de contrabandistas Y condenado a 10 años De trabajos forzados La Fiscalía ha abierto Una investigación Vale O sea que El anterior puesto Está en la cárcel ¿Vale? El anterior tipo que hacía nuestro trabajo Está en la cárcel Muy bien Así que Bueno Y si empieza la gran materia de vivienda Participa Bla, bla, bla Ok Vale Pues ya está Ya sabemos lo que le pasó Al anterior nuestro Vamos a venir a la oficina Abrimos oficina Ahí Gracias Pillamos Interna Papeles Tabulador Perfecto El manual del usuario Muy bien Esto no va a venir muy bien Porque vamos a tener que controlar Muchas cosas Como documentación Fechas Vehículos Pesos Banderas Vale Un poquito de todo por lo que veo ¿No? Vale Cerramos puerta Vale Venimos aquí Estar el control Si no recuerdo mal Pasamos Entonces viene el vehículo Se tiene que parar aquí Y aquí empieza nuestro trabajo Doner Gente Vale Muy buenas Documentación Puedes entregarme los documentos Gracias Pillamos documentos Vale Vale Bueno Básicamente Que si Que si Los documentos Tal Controlar Nombre Nombre Y entonces ahora te dice Si coincide No coincide Y demás Ajuste Desajuste No puede ajustarse Y compara tu fecha de nacimiento Vale Está bien Número Informe de inspección Vale Este es el informe Donde los daños Y todo y demás ¿No? Vale Informe de inspección Ok Vale Y aquí tengo que decir Si hay algún desajuste En su este Por ejemplo A ver El número de pasaporte Está bien La fecha de expedición ¿Ves? No se puede ajustar Fecha de caducidad Pum Lo marcamos Esto es el símbolo De Esto será del coche Del sitio Esto es lo que no lo sé Ahora mismo A ver Esto al principio Va a ser un poco tal Pero hay que ir mirándolo Gente Vale Yo tengo que mirar Esto de aquí Poto el número Pasaporte Nombre de apellidos O eso todavía No me lo dice Porque esto no puedo marcarlo ¿No? Bueno Supongamos que está bien Vale Todo el resto está bien Con lo cual Perfecto Dices ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quieres que haga? Vale Ahora tengo la decisión Dejarle entrar Aprobado La pregunta es Bueno No teníamos que haberle dejado pasar Porque no tenía la fecha esa Pero bueno No descontarán dinero ¿Ves? Vale Error de marcado Casillas marcadas incorrectamente ¿Cómo? Si el nombre estaba bien Fecha de caducidad Está todo bien Vale Fallo porque la hemos dejado pasar Venga Pues ya está La primera ha sido gratis Gente La siguiente La siguiente Ya sabemos Venga No me acordaba O sea Quería ver qué pasaba Bien Empezamos con menos 100 Venga Siguiente Ahora sí que sí Ahora vais a flipar Mira Tabra está Puedes entregarme los documentos Venga Cerra la puerta Que tampoco nos hace falta Vale a ver Vamos a ver Nombre Esto vamos a hacerlo ya Bien Pasaporte Bien Bien Venga Válido No Fecha de caducidad Fuera Eh Fecha de nacimiento Visita Tal Tal Ya no había Número de pasaporte Esto ya lo hemos hecho ¿Verdad? Sí Válido Hasta Fecha de expedición No puede ajustarse Perfecto Y la foto y eso Nada ¿No? Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer es Decirle que no puede pasar No puede pasar Ahí estamos Ya, ya, ya Un error Pero para tu casa Que tengo que Me tienen que devolver los 100 Que pues empieza como al pie Venga Da media vuelta, eh Te reviento si no Vamos Que te dedico a la linterna, eh Venga Ok Pues siguiente Vale No hace falta esperar a que Venga ¿Ves? 80 Muy bien Oye Me quitan más de lo que realmente me dan, eh Voy a quitar aquí Venga, siguiente Uf, que fortachón eres, ¿no? Baja la ventanilla, carac Muy bien Eh Dame Papeleo Venga Vamos a hacer esto rápido Que es el principio Gente Venga Vamos a ver El nombre Vale 16, 14, 14, 74, 71 Esto está bien Vale Vamos a ver si Fecha de nacimiento Que es válido para Vale Fecha de nacimiento Fecha de caducidad Vale Digo Fecha de nacimiento Lo pongo aquí Fecha de caducidad Trabajo Fecha de Claro, es que A ver Fecha de nacimiento Y fecha de expedición Válido para Sería aquí, ¿no? Y la fecha de nacimiento ¿Con qué debería de compararlo En realidad? Pero bueno Fecha de caducidad No está Perfecto Vale Otro para el lobby Venga Darme pasta Denegado Venga Aquí no pasa ni Cristo Vamos Y todavía no estoy mirando El perfecto del vehículo Ni nada Venga Siguiente, va Que me van a dar Otros 80 Venga De gratis Siguiente Pase usted ¿Cómo que menos 100? Fecha de caducidad Pasaporte bien Foto bien Y fecha de caducidad ¿Y por qué me pone saldo menos 100? Si estaba bien Le hemos dado denegado Y le hemos dado fecha de caducidad Estaba limpio Estaba limpio Pero la fecha de caducidad Vamos a ver Si Me están tomando el pelo A ver Dame los documentos Que me estáis empezando a torear Y esto no Vamos a ver Nombre Ajuste Vale Nacionalidad Nada Fecha de Válido para Fecha de expedición No se puede ajustar Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Válido No se puede ajustar Este está mal Desajuste Vale Entonces entiendo Que Mira el número De pasaporte Ya me lo pone Con la X Vale Pues entonces A este sí que sí No le puedo dejar pasar No me tanguéis Vale Lo que no se puede ajustar Es porque son cosas distintas Y entonces no No, no, no No, no, no Venga Pues el primer día Es negativo Mal vamos Gente Mal vamos Nuestro primer día De trabajo No ha ido muy bien Económicamente Más 80 Número de pasaporte Clasificación Estupendo Pues en el otro No he entendido Muy bien El porqué A ver Aquí tenemos que dormir Venga Descansar A ver El sueño Renoma El nivel De percepción Comparar Documentos Vale Contra más Durmamos Mejor Controlamos La numeración Luego todo esto Se va complicando Bueno El día uno Complicante Pero Comprobación Incorrecta Mantenimiento De la Propiedad Mantenimiento De la propiedad Aquí nos cobran Hasta la luz Tú Bueno Aquí estamos En negativo ¿No? Mira Estamos a hacer Nos hemos quedado Igual Va ¿Qué quieres? Vale Hemos observado El momento De la actividad De los contrabandistas Vale La inteligencia Está comprobando Un tema Vale Vale En busca A todos Que coincidan Con esto Vale O sea Es decir Contrabandista Número 1 Sospechamos Sospechamos Que el conductor Que no se detuvo Ayer Para los controles Intentará Cruzar la frontera Número parcial Del registro 59YL Y luego Uno de los confidentes Dentro de la banda De Oberankov Obtuvo información Valiosa Sobre el cargamento De contrabando Edad del conductor 41 años O sea Un tío Con 41 años Y que en el registro Ponga 59YL Ese no puede pasar Es mal Tendremos que detener Este es 59YL Vamos Mira Vale Tenemos sospechosos Aquí Saca del vehículo Vale Por favor Saca del vehículo O sea Lo de contrabando Tiene El símbolo De la serpiente Vale Pero que hago Me meto aquí dentro En el coche Se podía meter uno dentro Y No me embarca Que tengo que mirar ¿No? En los asientos Vale ¿Ves? La marca de la serpiente Ok Vale Ahora tenemos herramientas Para hacer el contrabando Recoge el cuchillo De la mesa No se mueva señor Que le he localizado droga Vas a flipar Tengo un cuchillo Soy peligroso Ni te venés Por cierto Podéis detenerle ya Vale Listo Listo Madre mía Vamos ¿Qué? Consumo propio ¿No? 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 Cocaina loco Pero bueno Esto no me lo estabais diciendo Un segundito Es que ya le reviso Vamos El techo Nada ¿No? Como nos cruzamos Por tu coche De lado a lado Espectacular Vale Puedes arrestar A este Bribón Ahora Arrestado No es que te va a rajar A ti vivo Soy yo Como pongas resistencia Esta estaría Vale Aquí es donde se detienen A los delincuentes A la espera de ser transportados Al campo de trabajo Moderniza la prisión Para aumentar su capacidad máxima Contrata a un funcional de prisiones Para impedir los intentos de fuga Recuerda que si dejas a los prisioneros En el coche de policía También corres el riesgo De que se escapen Quietecito ¿Eh? Como te intentes escapar Te reviento Aquí me voy a coger ¿No? Busco luteo ya En todos los lados Gente Venga, vale Ya lo tenemos Listo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? A dejar aquí la droga ¿No? Entiendo Comprobar almacenamiento Vale, vale, vale Aquí es donde puedes dejar Tus herramientas Armas Contrabando recuperado Y mercancías Para el comercio Vale Que lo mejor está Traslado rápidamente Control Ok Pues Pim, 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 pim Vale Nuestro almacén de pruebas Agente Ahí Que no se lo pueden llevar Perfecto Agente ¿Puede llevarse el vehículo? Retírelo Fala de limpieza Venga A tope de limpieza Vale ¿Qué más necesitamos? ¿Hacha? ¿Orca? Me lo llevo todo Venga Que le vamos a trinchar Todo a este hombre A ver Pase Se está haciendo cola aquí Pasen Pasen A ver Se ha puesto música tensa Primero documentación Que alto Venga, a ver El nombre Ajuste bien Número pasaporte Desajuste Número pasaporte Perfecto Válido para esto Lo que no se puede ajustar ¿No? No se puede ajustar O sea que esto de momento Nada Válido para Aunque Válido para Y fecha de expedición Debería ser Lo mismo Pero bueno Válido para 9 de septiembre De 1980 Y este 6 de septiembre Con lo cual Está a dos días Pero está bien Carga confirmada ¿Qué es esto? A ver ¿Pone que lleve algo o no? No tiene carga confirmada Nada No hay carga El tío está bien Las matrículas Supongo que también Vale Pues entendemos Que todo va bien ¿No? No se baje Si está todo bien Venga Ala Tira para dentro Inspección Aprobado No hay nada En las ruedas Vale Venga Ya le cerré la puerta Tire millas Siguiente Verás Me cascan Por algún lado Mira ¿Lo ves? Ese conductor Debería ser devuelto Pero vamos a ver Ah bueno Porque tenía mal el ese Bueno, bueno, bueno Si no se me va a mí la olla Gente Vamos a centrarnos Va Ahora sí que sí A partir de aquí Nos centramos Venga A ver Vamos a centrarnos Por favor Vamos a hacerlo bien Que parecemos memos Venga Se me ha olvidado Que tenía mal el este Y le deja pasar El tío ha dicho De acuerdo Vale No se puede ajustar Y esto con la fecha Tampoco ¿No? Vale Pues en principio Está todo guay ¿No? Estamos a 17 de abril Bla 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 Vale Al principio Todo va bien No lleva mercancía Vale Pues este sí Este Usted puede pasar Aprobado Está todo correcto Venga Fuera de aquí Vale El otro sigue allí Encerrado, ¿no? Venga Está bien Está bien Vamos Let's go Let's go Let's go Si es Venga Muy bien Venga Último Va Que aquí vamos a ganar pasta Aquí ya A partir de ahora Sí que sí, gente Entradísimo los dos Venga Documentación, eh Por favor, eh Baje la ventanilla Eso es Puedes entregarme documentación Gracias Vamos a ver Nombre Estamos bien Número de pasaporte Vale Ajusta Válido Para el 25.000 Mayo Se supone Ah Vale 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 Que esto es aquí Loco Esto es aquí Vale 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 Venga Perfecto Venga Usted Aprobado Ahora sí, gente Ahora sí Ya está Ya voy controlando Ya voy controlando Gente De aquí a nada Nos hacemos expertos Vale Pues ya ha pasado esto Se pone música tensa Pero Debería haberla arrestado Pero ¿Por qué? A ver Lugar de escondite De material de contrabando Reposacabezas Del asiento del conductor Filtro de aire Neumático trasero Derecho del motor Bajo el asiento del acompañante Pero bueno Vale No, no, no Vale Punto de inflexión Gente Hoy es el último día En que se nos escapan A partir de mañana Escúchame Pero es que No, no, no Ya está, ya está Aquí la gente es muy juzgada Perfecto No pasa nada Debemos pasar, ¿no? A la vida Venga Está bien Está bien No, 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 no Está bien Está bien Nuestro primer día Sale todo mal Vale Liberar espacio Vale Tenemos que llevarnos todo Vaciar al almacén Todo, vale Bla, 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 bla Tengo que ir a la tienda de Vlad Para comprar lo que necesitemos Venga A ver, crack Que nos vamos de paseo Trasgará el coche de policía ¡Ole, qué rápido! Venga Tenemos que llevarnos esto Entiendo Vale Perfecto Enciérrate aquí Me encanta que tenemos que salir saltando a la valla Aquí es donde encontrarás a tus coches de policía Habla con el mecánico para reparar O reparar el vehículo elegido Vale Venga Tengo que ir ahí atrás por algo o no, ¿no? Eso es el vehículo sin más Vale, ahora tenemos que ir Cierra la puerta Apagamos A ver Apagar luces Encender luces ¡Ojito, eh! Vale Y la de encender el coche ¿Te la sabes? La de acelerar Y esas cosas ¿Te la sabes? Bueno Pues ya Vamos Comprobar almacenamiento ¡Ojo! ¡Hacha de bombero! Esta me la pido yo, ¿no? Ah, tengo un hacha de bombero Y hacha de bombero Bueno, de momento me quedo yo el hacha Ah, bueno En el vehículo Vale Un hacha de bombero El hacha me lo quedo yo Bueno, el hacha de momento lo ponemos ahí Venga Vale Ahora ya Vale, comprobado el material Perfecto Aquí nos descontemos droga A nosotros, ¿no? Vale Tabulamos ¡Uh! ¡Menudo mapa, loco! Puesto fronterizo Tú O sea, que aquí estamos Nosotros estamos arriba a la izquierda Y tenemos que ir Abajo del todo A la izquierda ¿Vale? Pues cogemos la primera A la derecha Y nos la soltamos Todo el rato por la derecha ¿Vale? Ahora ya sí Arrancad el motor Venga Primero a la derecha Gente Cuidado Porque aquí puede ocurrir De todo, ¿eh? Nos soltamos Perfecto No sé qué cámara será mejor Uf Se me cae el moquillo Gente ¡Ah! Vale Motel Carat Nada Dejo que fuéramos A la tienda de Vlad Vente aquí dentro Va Y el sospechoso Supuestamente también va dentro Aunque no lo veamos ¡Onda! ¡Mmm! Aquel lo atraviesa Aquel lo atraviesa ¡Uy! Vale, coge el hacha del maletero Y deshace de este obstáculo Vamos a pegarnos Un poquito más Vale Coge el hacha del maletero Dice ¡Mira qué hacha que tengo! No habrá nadie Esperándome, ¿no? Vale Como algún intento liberarle Le rajo ¿A mí? ¿A mí me pitas? ¿A mí me pitas? Te reviento, eh Te reviento el coche, eh No lleva las drogas, ¿no? Te libras porque no lleva drogas ¡Que sí! ¡Que haya pesado! Con el hacha en la mano Dice que sí Así se conduce Con un hacha en la mano Vale, vamos a ver Era todo para la derecha Vale Por cierto, el que me va a pitas No va a pasar la aduana Ese ya os lo digo yo Venga, vamos por aquí Cuidado con los ciervos Vale Pues tenemos que llegar hasta el final Antiguas ruinas Me dijo Aproveche y pasa por la tienda de Vlad Pero va Escúchame Vamos a lo que vamos Ya visitaremos la tienda de Vlad, ¿no? Vale ¿Qué hagas por el suelo, misteriosas? Perfecto Vale, campo de trabajo Bien, me abren directamente Suave, suave Suave que entramos A ver ¿Compaga el motor solo? Sí Venga, que sí Transferir a todos los presos Perfecto Venga, 100 Vale Ok Y el Pero, ¿y esto? Dijiste a la tienda de Vlad Para adquirir herramientas Recuerda Sin herramientas no podrás Ya, pero ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Y esto no te lo queda, cara? No El contrabando Aquí se lo damos Vale, aquí Trabajo forzado Venga, vale Pues ya está Venga Lo meto por aquí Por aquí Encendemos Y marcha atrás Gente Como los profesionales Espera, espera, espera Que se me lía Que se me lía Un momento, un momento Un momento Ya voy, ya voy Vamos, ¿tirá? A ver, voy a sacar el mapa Porque no tengo ni idea Donde tengo que ir De frente Segunda a la izquierda Venga, de acuerdo De frente y segunda a la izquierda Gente Vamos a poner aquí esto Que nos desviamos Vale De frente y segunda A la izquierda Esto gira, chaval Qué furidez El vehículo puede sufrir daño Si luego tienen que repararlo Con lo cual nos cuesta Pasta ¿En serio? ¿Con qué me he chocado? Bueno, pues ya sabéis Lo que vamos a tener que hacer ¿No? Nos va a costar La segunda a la izquierda ¿Me vas a decir en serio Con qué me he chocado Y qué se me ha roto? Mira, la ventanilla Fijaos La ventanilla El tremorillo chiquitillo Bueno, bueno, bueno A ver ¿Cómo se rompe? Ese trozo Sin romperse nada más Que alguien me lo explique No, no A mí que me lo explique Porque no lo entiendo Pero bueno Vale, vamos a la tienda de Vlad Segunda a la izquierda Como dijimos Venimos por aquí Verás tú Cuando empiecen a atacarnos Contrabando y todo Y demás Se nos va a ir La cosa A ver Pin, pin, pin Pin, pin, pin Por aquí Madre mía, chaval He frenado Vamos ¡Eh! Se me ha dado, ¿eh? No hay respeto Cambiamos cámara Apagamos Apagar luces Baja Te estás poniendo tibio, ¿eh? ¿Por qué me ponía arriba? Bueno, que arriba será aquí A ver Comprar ¡Olé! ¡Olé! Tubería de gas Tonfa Barreta Cuchillo Cuchillo táctico De cocina Las hachas El piolet Vamos a lo que nos interesa Ametralladora Escopeta Pistola 250 700 la escopeta 1300 la ametralladora Bueno, dame Dame Una pistola Granadas Tú Escucha Con la pistola Munición para la escopeta Y munición Vale, de momento con la pistola Y eso nos vale Como armas La barreta Vale 100 Pues podemos pillarla Pues la barreta Tengo una, ¿no? Vale, las armas Ya tenemos una a tope Con lo cual Sin más Hacha ya tenemos Cuchillo También tenemos, ¿no? Tenemos el táctico Con eso no valdrá Pala Nos faltaría una pala Nada más ¿No? Pillamos la pala De 100 Venga Pillamos la pala De 100 Va Ya estaría Vale Y con la droga ¿Qué hago? Vale Tu última parada La base de policía Aquí dejará la mercancía De contrabando Vale, bien, bien Vale Arranca el coche Miramos mapa Vale Nos han hecho dar Todas las vueltas El mapa Tú, qué locura Vale Nada más salir A ver Quieto Espera, espera Pues que salir de aquí Es complicado, ¿eh? Pate quieto Para un segundito Calma, calma Que ya salgo Calma, calma, calma Venga, vamos a tirar por aquí Vale Ya he mirado Primero a la derecha Y luego más o menos Todo recto Cuidado porque Ahora llevamos Cusitas jugositas, ¿eh? ¿Te imaginas que nos intentan asaltar? Pues me llevo la pistola El leñador Claro, el mapa es grande Porque ocurrirán cosas A lo largo de toda la historia Vale De momento vamos a entregar la droga Vamos a acabar con el día Desastroso de hoy Aunque ha acabado la cosa bien Eh Vamos aprendiendo Poquito a poco Vamos aprendiendo, gente El próximo día Ya controlamos bien Todo lo de las fechas Tal Me voy a centrarme bien Voy a mirar todo Para que No se nos escape ninguno Y nos den pasta, gente Porque quiero un amertallador No por otra cosa Vale Y hay que mejorar Se puede mejorar todo Con lo cual Habrá que ir viendo Cómo se mejora Cuánto cuesta Vale Base de policía Entramos Vale Para, para, para A ver ¿Tengo que entrar con el vehículo aquí? ¿O solo tengo que entrar yo? Es que estaba el tío este aquí en medio Pero lo mismo puedo pasar yo con el vehículo ¿No? Vale Pero ¿Qué iba a decir? Digo ¿Puedo entrar con la puerta abierta y me la reviento? Vale Ya está Listo, gente Listo Así que sí He llegado tarde Pero he llegado Va Cate y venga Toma Todo para ti Vale Vale Perfecto Pues ya estaría ¡Vale! Segundo día de trabajo Listo Toma Enciende luces Vale Con mucho cuidadito Perfecto A ver Va a salir de frente Y va a atropellar al tío ese Vale Pues ya nos queda volver a casa ¿No? A descansar Vale Por ahí Curva cerradita Perfecto Y ahora será todo por la derecha Y recto Vale Cuidado Cuidado No te metas mucho en el CP Que la liamos No sé Miro rápido Invado los carriles Hay que volver a casa Gente Vale Bueno pues A ver Resumiendo un poco La hemos liado en el trabajo Es nuestro primer día Bueno Segundo ya realmente La cosa ha ido bien Ya hemos detenido a alguien Sabemos cómo buscar drogas Ya tenemos un arma reglamentaria Lo que viene a ser una pistola Para poder pegar tiros Hay que amenazar Se amenaza gente Y a partir de ahí Bueno pues Encautación de drogas Controlar bien todos los vehículos Buscar drogas Buscar a mafiosos Cada vez será más complicado Habrá que mirar incluso Desperfectos de los vehículos Y a partir de ahí Pues mejorar Y cuando nos asedien Y nos ataquen Y demás Pues nos iremos controlando Poco a poco A esto se guarda aquí ¿No? Vale Apaga luces Bajamos Hemos vuelto He vuelto Crack No me ha dado la barrera Ya me la salto Imposible saltar eso Por ahí Ale A descansar Que no lo hemos ganado A dormir Listo Lo vamos a dejar por aquí Gente Primera toma de control Yo creo Mira casi 40 minutitos Está bien Bueno Quinta por todos lados Mira 396 Y hemos ahorrado 400 En total 4 Perfectísimo Perfectísimo Nos quedamos en positivo Gente Claro Hemos comprado de todo Bueno Espero que os haya gustado Y nos vamos viendo con más Adiós Chao Chao